Último en Noticias Caracol. A la una de la tarde vamos con lo último para conocer cómo se comportaron hoy el dólar y el petróleo. Juan Armando Rojas, ¿qué pasó en la jornada? Mucha atención, lo que ha pasado en esta jornada es histórico. El dólar ha roto la barrera de los 3.400 pesos. En algún momento de la mañana estuvo por encima y ha estado por encima después de este mediodía de esa barrera de 3.400 pesos. Al final el precio promedio que va a regir seguramente en la tasa oficial para mañana es de 3.354 pesos. Por su parte el petróleo en consecuencia con lo que está sucediendo con los mercados del mundo ha bajado nuevamente y ha llegado a niveles de 26 dólares por barril. En el caso del petróleo WTI que es el de referencia en Estados Unidos. Un dato importante para los colombianos y es que con esta subida que ha tenido el dólar han bajado hasta 30% los viajes hacia los Estados Unidos. Evidentemente la gente está desanimada de viajar a ese país como consecuencia de lo costoso que sale con este precio del dólar ahora por encima de los 3.400 pesos. Juan Armando Rojas, Noticias Caracol. Y a propósito del comportamiento del petróleo, Juan Armando, gracias. Los casi 600.000 accionistas de Ecopetrol están atravesando un mal momento con sus títulos y dividendos tras la caída en los precios internacionales del crudo. Según los expertos es posible que la acción siga registrando variaciones negativas en su precio. Quienes compraron acciones de Ecopetrol lo hicieron pensando en una inversión para la familia. Tal es el caso de Yorladi Herrera, una humilde modista quien en el año 2007 se arriesgó y apostó por la empresa, adquiriendo 5.000 acciones cuando cada una costaba 1.400 pesos. No me parecía tan malo. O sea, pues como le digo, en el banco no genera tanto interés. Pues en cambio, en cambio así anualmente nos pagaban un dinero por la acción. Asegura que le sacó ventaja a su inversión recibiendo buenos dividendos en los primeros años. Y realmente casi yo he oído que casi todas las acciones han bajado y que la bolsa y que el problema quedó con Interbolsa. Entonces, pues uno se entera ahí de cosas, pero no, no realmente no a fondo. Entonces, yo creo que la gente...